Lo habéis vivido aún, supongo que os tocará vivirlo en algún momento. Por lo menos una vez. Es una lección de la vida, ¿sabes? Enamorarte locamente y dejar o que te dejen, pues... ¡Te tiene que pasar, no sé! Es así, pero yo qué te voy a hacer. Entonces... ¡Llegáis a tiempo! ¡Llegáis a tiempo! Entonces, bueno, no hay mucho más que decir sobre esta canción. Que os relajéis y disfrutéis el viaje. Ya no estamos de moda. ¿Cómo puede ser que ahora estés tumbada junto a mí? Y que esta cama siga estando vacía. A, a, a. ¡Ah! 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 ¡Av! Fuimos el alma de la fiesta, lanzando confeti en un sinfín de confines con ti. Hoy has dejado un Madrid en agosto, has dejado un perro en el retrovisor. Ha quedado una venda sangrando, aquí ha quedado todo menos yo. En callados en la cama, callados los dos. 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 Yo gritaba más alto, y tú se zurraba, y yo me voy A mí me toca decir ahora lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor ¿Quién dice ahora lo peor? ¿Quién dice ahora lo peor? ¿Quién dice ahora lo peor? Estoy alto de mirar esta cama que es mía, no nuestra, con quien sea Pero no está, donde sea, pero junto a ti No sé por qué pedir perdón Desde el umbral más triste Te giraste y me dijiste Que uno de los dos ame al otro No significa que uno ame a uno Que uno de los dos ame al otro No significa que uno ame al otro Uno de los dos no lo sabe Y uno de los dos no lo sabe Uno de los dos no lo sabe Y uno de los dos no lo sabe No Y uno de los dos no lo sabe Y uno de los dos no lo sabe Y uno de los dos no lo sabe ¡Gracias!